Las mejores amigas Becky y Hunter se encuentran atrapadas en la cima de una torre de radio de 2000 pies. Para Becky y Hunter la vida trata de superar tus miedos y empujar tus límites, sin embargo después de subir hasta la cima de una torre de comunicaciones abandonada, se encuentran atrapadas y sin forma de bajar. A 600 metros del suelo y totalmente alejadas de la civilización, las chicas pondrán a prueba sus habilidades de escaladoras expertas y lucharán desesperadamente para sobrevivir aunque lo tengan todo en contra. ¿Lo conseguirán? La película se estrenará este 12 de agosto en cines.